Entonces acabamos, pueden irse, están libres Hasta pronto señora Cecilia Antes ven Dimon, ¿estás? Ven aquí Sí señora Te la pasas en el teléfono, si quieres usar el teléfono en clase, entonces mejor te vas a tu casa Está bien señora, lo siento, no se va a repetir Ya estoy cansada de esos teléfonos Hoy les mostraré cómo usar el teléfono en clase Para que nadie se dé cuenta y veremos si funciona o no Porque todos quisiéramos poder tener el teléfono en clase Entonces empecemos con la primera ¿Estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Dimon, mira aquí, una de las maneras Yo pongo aquí adentro mi teléfono, adentro y lo cierro Y el profesor nunca va a entender que yo tengo aquí adentro mi teléfono Y tan solo me siente en clase, lo abriré, jugaré en el teléfono, hablará con amigos Y la profesora va a pensar que estoy leyendo Es inteligente, ¿eh? Y si te pide leer en voz alta Vamos a ver si funciona Vamos a ver Buenos días señora Hola Dimon Buenos días señora ¿Cómo estás? Ven para acá ¿Qué? ¿Qué tienes en la maleta? ¿Qué es lo que es? Muéstrame el teléfono Mi libro para las clases, no me cree Por favor señora, aquí está el libro, no hay nada más en la bolsa Ni celular, ni nada, ni nada más Miren Está bien ¿Está bien? Ven y siéntate Sí La maestra ni siquiera se dio cuenta que tengo mi teléfono aquí dentro Voy a estar sentado para que piense que estoy leyendo, pero no voy a leer, yo estoy jugando Estás, tengo una idea genial Vamos dime Dimon, ¿qué se te ocurrió? Mira, ¿ves el teléfono? ¿eh? Sí ¿Ves esta caja del Kinder Chocolate? Sí Mira, la vamos a abrir, ¿ves? Sí Tomamos el teléfono Sí Lo metemos adentro Sí, pero... Y lo cerramos ¡Wow! Amigos, esto es genial Sí, bueno, ¿por qué no metes ahí el iPhone ahí? No entra, ¿verdad? ¿Ves que no entra? Bueno, es el iPhone 12 Pro Max, ¿entiendes? Bueno, en resumen, vamos a ver Bueno, vemos si funciona Puede que no funcione Quiero ver si funciona Bueno, vámonos Buenos días señora, hoy no traigo el teléfono, no traje nada más Está bien Hola Dimon, espera, espera, ¿qué? ¿qué tienes en la mano? ¿Qué? ¿Qué? No estoy con mi teléfono, ¿qué es esto? Es un Kinder, señora Para mí, está así Odiseo Pero no para las chicas, solo para nosotros Dame uno, yo también quiero probarlo Señora, no lo sé, ¿y por qué debo de quedarle a usted? Dame, dame, no seas envidioso No, no, ¿por qué estás agarrando mi chocolate? ¿Y esto qué es? ¿Oh? ¿A dónde está mi chocolate? ¿Qué es? No lo sé, no es mío ¡Expulsado durante tres días! ¡No, maldita sea! ¡Afuera! Uy, ¿por qué trajiste ese vendaje, ah? Porque me duele el diente y mi cachete, se hincho mucho Dimon ¿Qué estás diciendo? Mira, mira, la hija como traemos el teléfono tranquilamente a clase Aquí me duele y se hincho Y ahora vamos a enrollarme alrededor, alrededor Para que no se vea, ¿entendido? Sí, ya entendí Debo que me pase por abajo Sí, lo tengo Por acá, lo voy a hacer por arriba Y para acá Sí, no está muy fuerte ¿Está bien? No Perfecto ¿Está bien? No Amigos, se me hinchó el cachete Y me duele mucho el diente Espero que pase Genial, ¿no? Dime que no se ve Bueno, es genial Pero de alguna manera extraño Amigos, ya ven Nosotros siempre estamos pensando en nuevas ideas geniales Para que ustedes las puedan usar Pero ustedes nos pueden suscribirse a nuestro canal Y ponernos like Está bien Vamos a ver si funciona o no Buenos días, señora Buenos días Buenos días, señora ¿Estás? Espera Oye, ¿qué te pasó? Me duele mucho el diente Y mi cachete Se hincha bastante No puedo hablar Me duele mucho, señora ¿Estás? ¿Qué? ¿Por qué tenías que venir? Señora, soy un excelente estudiante Quiero solo tener mejores notas Y poner todo cinco, señora Ok, ve y siéntate, hijo Ve y siéntate Amigos, tengo un problema ¿Cómo voy a sacar el teléfono ahora? La profesora se va a dar cuenta Sí o sí Y entenderá que le mentí Estoy frito Sí, amigos Traje mi teléfono Pero no, no lo puedo usar ¿Para qué lo traje si no lo puedo usar? Esto no funciona, amigos Esto es un error No importa, amigos Yo lo intenté Dimon, tú que eres pequeño Vas a jugar con plastilina Plastilina, eh Por favor, haz que tu cerebro trabaje un poco Mira Un teléfono ¿Lo ves? Tomaremos la plastilina y la pegaremos alrededor ¿Entiendes? Espera ¿Vas a mezclar el teléfono con plastilina? Sí Tú no eres normal No, soy muy inteligente Amigos, dele me gusta por el intelecto de Dimon Un like, obligatoriamente Entonces, comenzamos a pegar Dimon, ¿qué es esto? ¿Me puedes explicar? Eso, es un gran pedazo de plastilina Es un gran pedazo de plastilina No es un teléfono Exactamente, no es un teléfono Bueno, amigos Yo personalmente creo que esto va a funcionar Esto es genial, genial Por supuesto va a funcionar ¿Quién va a decir que es un teléfono? Estoy seguro Exacto Vamos y veremos si funciona Buenos días, señora Buenos días Buenos días, señora Oye, ¿pero qué tienes allí en la mano? Muéstrame Esto, señora, es plastilina Lo vamos a listar en la clase Está bien Ve, siéntate Está bien, señora Mira Esto y aquello ¿Qué? ¿Qué, eh? Vamos a ver si funciona Rayos, esto es tan genial ¿Lo tienes así? Y ella piensa que es plastilina Y ella piensa que es plastilina Pero aquí está el teléfono, amigos Este es el nivel más alto, Dimon Yo estoy muy orgulloso de ti Amigos, suscríbanse Sí, él seguro lo consiguió Sí, excelente Una hermosa foto ¿Estás de acuerdo, Dimon? Sí, demasiado hermosa ¿Pero por qué la necesitas? Esto es arte Es arte No me puedes decir que no ¿Qué voy a hacer? Voy a acercarme a la profesora Y le diré Señora, quiero colgar esto, por favor Y ella me contestará Sí, claro, está Sí, ve, cuélgalo ¿Por qué no? Y yo le diré Sí, señora, muchas gracias Pero detrás del cuadro estará muy teléfono Así que yo le traeré a mi teléfono Y antes de colgarle Tomaré el teléfono Y lo guardaré en mi bolsillo Y lo voy a usar Esta es una genial idea Y si el profesor te dice Que lo cuelgues detrás de mí ¿Y qué vas a hacer? Yo en esto no pensé Vamos a ver qué sale Espero que lo consiga Vamos Me está asustando, Dimon Estaba seguro Pero ahora no sé Vamos, ya veremos Buenos días Buenos días Querida Anastasía ¿Qué es lo que tienes ahí? Tengo en las manos Un cuadro hermoso Para usted ¿Le gusta? ¿Qué? Pero qué bien hecho estás Bravo ¿Quieres decorar nuestra clase? Porque soy el mejor estudiante Y por eso me merezco las mejores notas Exactamente Hoy voy a ponerte excelente Cuidaste el cuadro Y por eso por lo que soy el mejor de la clase Soy el más cuidado Así tengo los ojos más lindos del mundo Dámelo a ver Yo lo quiero ver Déjame verlo y ponerlo en esta pared Por favor Dámelo ¿Qué es esto? ¿Estás? Este es un juguete chigno, señora De seguro no es un teléfono de verdad Mire Sí Está bien, los he expulsado durante tres días Nos vemos Buenas noches Bueno, al menos aprendió por su cuenta Amigos Mientras que Dimon está en el baño Me vino una idea nueva Miren Pondré en mi teléfono una bolsa Lo voy a cerrar Pondré esta bolsa en otra bolsa Esta bolsa Esta bolsa La pongo dentro de otra bolsa La pongo adentro Y esta bolsa estará dentro de otra bolsa Y ahora la cerramos Y después ponemos esta bolsa Sí, y esta bolsa también la ponemos dentro de otra bolsa Así Bueno, sí Está bien, la cerramos Ella seguramente no pensará abrir Porque no tiene tiempo ni paciencia para hacerlo Buenos días, señora No, ven aquí, acércate Ya no confío en ti ¿Por qué? Déjame ver ¿Qué tienes en la maleta? Y aún así lo preguntas Abre la maleta Muéstrame qué tienes Tú a mí no me engañas más Pero no tengo nada, no tengo nada aquí Tengo una bolsa ¿Una maleta en la maleta? Sí, ¿quiere ver qué tengo aquí adentro? Sí Bueno, señora Aquí tengo una bolsa ¿Usted qué quiere? ¿Quiere ver qué tengo aquí? ¿Otro bolso? Sí Oh, señora, usted siempre quiere más Aquí tiene otro ¿Quiere ver más? No, no necesito nada más Usted ya no me cree en absoluta, ¿verdad, miss? Si es así, mire otro colegio Donde me crean y me quieran Estoy molesto Y es así como saco mi teléfono de la bolsa Y eso es todo Eso fue muy fácil Pero chicos, ustedes no se arriesguen tanto Porque si me hubiera pedido abrir la bolsa Una vez más Me hubiera atrapado Y estaría en detención por tres días Como siempre Lo siento, ¿qué es esto? ¿Qué tienes ahí, Dimon? Estás Como dice el entrenador Sin importar dónde te golpeen O que te rompan Aplique un poco de hielo Y todo estará bien Oh, esto es un excelente lifehub Sí, ¿pero dónde te golpeaste? Porque yo no veo nada, Dimon No, pero mi teléfono se golpeó Y debe que estar en hielo ¿Entiendes? ¿Y qué más? ¿Vas a entrar a clase con hielo? Sí ¿Y qué le dirás a la profe? Me golpeé y el entrenador me dijo que aplique hielo Ah, genial Sí ¿Pero para qué tanto hielo? ¿Para qué? Me golpeé muy fuerte Está bien, vamos, te ayudo Ayúdame, anda Ponlo adentro para que no se vea, Dimon Relájate, está así Relájate Pondré el hielo adentro Lo movemos un poco Un poco así Sí, es necesario que no se vea el teléfono Porque si lo ven, estamos fritos Espera, espera, así que Mira, si desde ese ángulo Entrarás así y lo agarras de esta manera Sí, sí Por aquí, vamos Sí, vamos, Dimon Sí, suerte Exacto, buena suerte Dimon, detente ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Entienden? Me caí en el entrenamiento Me golpeé la cabeza Y el entrenador me dijo ponerme hielo Para que no me duela ¿Entienden? Ok, veis Si, gracias, gracias Miren, amigos Miren, lo abro Vamos a echar un vistazo Mira, funcionó Y la profesora no entendió en absoluto nada Fue muy chévere No nos tomen de ejemplo, amigos Y si el video les gustó Denle me gusta Suscríbanse Haz clic en el botón de suscripción Para que se ponga gris Y es todo No, no, no No, no No Lo